El ministro del interior El ministro del interior Tiene las colas como un melón Y se mete el dinero Que va a tenerse al obrero Pero la gente no habla nunca Ya que te meten un tiro en la nuca Pero la gente no habla nunca Nunca, 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 nunca Mata rata Mata ratas Mata ratas Pero el pueblo se revela Del fascismo a la perra Pero el pueblo se revela Del fascismo a la perra Pero nadie le está en perdón Y los que quedan al paredón Pero nadie le está en perdón Y los que quedan al paredón Mata ratas Mata ratas Mata ratas Mata ratas Mata ratas Mata ratas Gracias.